Hola, mi nombre es Araceli y quiero contarte una historia, mi historia. Los días en Marricón son súper cálidos y las noches frescas. Nunca frías, sino sencillamente cómodas, como mi pequeña casa. Marricón es donde yo nací, un cacerío al norte del Perú, y donde fui feliz, sin mucho, o bueno, con casi nada material, pero con todo el amor de mi mamá traducido en trabajo. Ella era madre soltera, con tres niñas dispuestas a comerse el mundo, pero destinadas a un esfuerzo incalculable para conseguir oportunidades. Mis abuelos, campesinos agricultores, nos cuidaban y fueron testigos de todas esas noches frescas, en que yo me acostaba sobre la hierba, para mirar las estrellas y soñar que un día estaría muy, pero muy cerca a ellas. Y yo pude. Irma, que es penera. Me tocó luchar mucho, y en contra de muchos, pero pude. ¿Quieres saber cómo hice para llegar a ser parte de las misiones más importantes de la NASA? Mi nombre es Araceli Quispeneira, y hoy a ti quiero decirte que también puedes, y que es el momento de la cuenta regresiva. Tres, dos, uno, despega.